Ahí el saque neutral, Aravena que intentaba llevarse el tejo, la salida y empezar a correr. Lewenberger y el despado y el gol para el conjunto del CAU, el gol que se hace sentir también en nuestra cabina de transmisión. Ese disparo certero, Colo Lewenberger, Aravena, nuevamente con el colo, ahí está, gol para el equipo del Club Andino. En ataque otra vez el conjunto del Club Andino, un nuevo gol para el equipo local después de lo que había sido la acción ofensiva del Colo Lewenberger. Y les viene dando resultado y creo que van a seguir utilizando ese recurso. ¡Ojo con esta! ¡Grítelo! ¡Usted que puede! Siede, vino el cuarto. Alejo Mistraletti. Vino un nuevo gol, número 19. Es el póker de goles ahora, cuartito de goles. Se la robaba Baeza, Aravena, Baeza. Aravena, ahí está, frente al arquero para el quinto. Lo tuvo y el gol, otra vez, el abrazo generalizado de todo el equipo. Lo festeja con su hinchada, el número 96. Tribbleando y jugando. Allí la combinación con Mainzer, el amague, se mete en zona de disparo. Ahí está y el gol que ha llegado de la mano de Alejo Mistraletti. Y el que ha hecho una jugada formidable para dejarlo así en soledad. Ánimos, los caldeó, ¿no? Sí, hay que ver a qué habla el entrenador con Mateo en ese momento. Y un nuevo gol, después de ese saque neutral entre Zapata y Baeza. Aravena que festeja el séptimo. Le queda a Aravena y uno más. Y ahí está el festejo. La ofrenda para toda la tribuna. Mateo López Silva metió otro. Y Matt Mainzer metió otro. Y ahí gol de López Hulga. López Silva, entonces, Fermín. Para el noveno. Para que sea ya un ganar, gustar y golear. El equipo del CAU en pleno festejo. Ya no hay más juego. Ya no hay más juego. Se fue la acción. Tenemos campeón el equipo del Club Andino Ushuaia. Y ahí está, junto a su gente festejando. Desatando la felicidad, ¿no? Tal cual. Algarabía, pura el festejo. Las bengalas que se hacen ver.